¡Eres chiquita, eres chiquita, no se dan para ti! ¡Eres chiquita, eres chiquita, no se dan para ti! ¡Eres chiquita, que te dan la alegría! ¡Eres chiquita, eres chiquita, eres chiquita, no se dan para ti! ¡Eres chiquita, eres chiquita, eres chiquita, eres chiquita, no se dan para ti! ¡Eres chiquita, eres 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 ¡Gracias!